A primeras horas de la mañana acudieron unidades de emergencia a la avenida Las Torres y Cerro Vigía. Esto es en la colonia Campestre Churubusco debido a un aparatoso accidente donde se ve involucrada una camioneta de color negra la cual fue impactada contra un árbol en el camillón central. Lamentablemente una mujer de aproximadamente 35 años pierde la vida. El personal del Ministerio Público tomó conocimiento y trasladaron el cuerpo hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Ya en estos momentos la unidad fue enganchada y será retirada para reabrir la circulación. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.